TVO Informa es una presentación de F.I.L. Bridgestone Tenemos todo lo necesario para su vehículo, servicio de alineación y balanceo, todo tipo de neumáticos y baterías, cambio de aceite. Ven a F.I.L. Bridgestone, Arturo Prat 610, San Vicente, en nuestro horario de lunes a viernes de 9 a 17 y sábados de 9 a 14 horas. En dependencia del MOP O'Higgins, el serenio de Moisés Arabia sostuvo una importante reunión informativa con los alcaldes de Plasilla y Santa Cruz, Tullo Contreras y William Arivalo, respectivamente, para dar a conocer el avance del estudio de perfectibilidad del tramo Plasilla-Santa Cruz de la Ruta I-90. El objetivo del estudio es conocer la conveniencia técnica, económica, social, territorial y ambiental relativa a la seguridad de las personas para mejorar o construir una conexión vial que permita consolidar la conectividad entre Plasilla y Santa Cruz. Las actuales obras de ampliación a doble calzada de la Ruta 90, acceso oriente a Plasilla, kilómetro 2,5, responden al diseño del estudio Ampliación Ruta I-50 del año 2007, el cual se encuentra desactualizado dado el tiempo transcurrido a la fecha. Tras el encuentro, el Serenio de Obras Públicas señaló... Terminando acá una reunión con los alcaldes de Santa Cruz, Plasilla, donde se les dio a conocer el estudio de perfectibilidad que se está realizando para la ampliación de la Ruta 90, en los tramos que faltan hasta llegar a Santa Cruz. Es muy importante la participación de ellos porque son los que tienen que liderar la decisión que se va a tomar en cuanto a la opción más adecuada para cada una comuna. Así que, no, contento como siempre porque hemos tenido una excelente reunión, vino un equipo técnico de primer nivel de Santiago a presentar esto y a continuación después ya va a ser presentado a los consejos municipales con sus respectivos alcaldes y a la comunidad. Primero que todo agradecer la invitación de nuestro Serenio de Obras Públicas, Moisés Sarabia, acá a esta reunión, a los alcaldes de Nancagua, Santa Cruz y Plasilla. Respecto a un tema tan importante como es el desarrollo de nuestros territorios, hoy en día ampliación de la ruta doble vía hasta Santa Cruz, hoy en día se está interviniendo la comuna de Plasilla. Me voy contento de esta reunión porque nos mostraron varias alternativas distintas en donde también podemos ver la posibilidad real de que se consideren en los nuevos tramos pasarelas peatonales sobre nivel, ciclovías, iluminación y una serie de factores que no estuvieron en el proceso del proyecto anterior. La consulta ciudadana, la participación de la gente es fundamental en el desarrollo de los territorios. Así que contento, me voy muy entusiasmado, tenemos que compartir esto con la comunidad, con el Consejo Municipal, con el equipo técnico, para poder prontamente también seguir avanzando y que la inversión fiscal respecto a infraestructura vial también cruce pronto nuestra comuna. Estamos muy contentos de poder tener esta reunión importante acá en la Serenio de Obras Públicas. Nos hemos sido invitados a los alcaldes que somos actores relevantes con respecto a la opinión de nuestra comunidad con respecto a la doble vía entre Plasilla hoy día y Santa Cruz. Nos vamos muy contentos porque los requerimientos de los vecinos, especialmente en las zonas más complejas, en el sector de Cunacito, en ciertos cruces de Apalta, se han todo ido tomando en cuenta. Hemos estado trabajando fuertemente con Moisés Sarabia, el Seremi de Obras Públicas, con el fin de que esto quede plasmado en los estudios que se están realizando y por esto la información de este estudio preliminar, en donde se nos presentan varias alternativas, están contemplados todos estos requerimientos de tal forma de no tocar la propiedad privada, especialmente de vecinos que tienen su residencia en estas zonas, como el caso del cruce de Apalta y Cunacito. Así que el tener la presentación de una alternativa viable, y creo que es la que más nos gusta, una nueva ruta que deje la Ruta 90 como una zona de conexión de servicio interna y construir completamente, por territorios agrícolas netamente, la doble vía. Yo creo que eso marca un impacto importante en beneficio a mantener la calidad de vía de nuestros vecinos, especialmente de Cusa, Apalta y de Cunacito, con el desarrollo importante de esta nueva construcción, de esta nueva vía, que va a dar más acceso y mayor seguridad a todos los automobilistas que llegan a Santa Cruz y que dan operatividad a la parte comercial y turística de nuestra hermosa ciudad de Santa Cruz. TVO Informa es una presentación de F.I.L. Bridgestone. Tenemos todo lo necesario para su vehículo, servicio de alineación y balanceo, todo tipo de neumáticos y baterías, cambio de aceite. Ven a F.I.L. Bridgestone. Arturo Prat 610, San Vicente. En nuestro horario de lunes a viernes de 9 a 17 y sábados de 9 a 14 horas. F.I.L. Bridgestone.